¿Qué tal amigos de Deportes Totales y pisando la cancha? Estamos con el delantero de la Escuela de Fútbol Sporting Cristal C de Trujillo, Samir Ramos Valles, con quien vamos a conversar respecto a esta experiencia que tiene en la Escuela de Fútbol Cristal en la ciudad de Trujillo. Samir, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Cuéntanos un poquito de ti, Samir. La gente que nos sigue a través de nuestra plataforma quiere saber de ti. ¿Qué edad tienes, Samir? Seis años. ¿Y en qué posición juegas, Samir? Delantero. Dime, ¿en los campeonatos que vas a participar o que estás participando y has hecho muchos goles? Sí. ¿Eres el goleador del equipo? Sí. Samir, ¿quién te acompaña a los partidos de fútbol? Mi mamá y mi papá. Ellos están siempre contigo en cada partido, en cada entrenamiento con la Escuela de Fútbol Sporting Cristal. Sí. ¿Eres hincha de Sporting Cristal? Sí. ¿Cómo se llama tu profesor, Samir? Íntalo. ¿Te sientes contento en esta Escuela de Fútbol? Sí. ¿Hace cuánto tiempo ya vienes jugando al fútbol? Tres años. Bueno, eres uno de los nuevos valores dentro del deporte en la región La Libertad y ahora estás mostrando tu fútbol en Sporting Cristal. ¿Cómo te sientes en los campeonatos? Bien. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gustaría ser futbolista profesional y llegar a la selección? Sí. Bueno, todos los éxitos para ti. ¿Y quieres mandar un saludo a alguien? Sí. ¿Para quién van los saludos? Para mi papá y mi mamá. Éxitos, Samir. Ya nos veremos pronto, seguramente, en algún campeonato deportivo. Gracias. Gracias. Gracias.